¿Qué onda bro y cómo están? Soy Mr. Brother Tech y estamos aquí en otra parte más de Payday 2 Así que vamos a ver qué otra misión agarramos, gracias de verdad por estar dejando su like Gracias por estar dejando sus buenos comentarios Vamos a ver qué tal nos va, a ver qué misión escogemos por aquí Ok, nos vamos a ir a robar cuatro tiendas, a ver qué tal nos va Bueno, ya aquí esto ya lo vimos en la parte anterior A ver cómo se maneja y vamos aprendiendo del juego Vamos a tener que agarrar un botín Así que a ver, a ver, a ver, a ver qué tal nos va en esta misión, ojalá que la logremos completar Ok Ok, vamos a tener que robar Estas cuatro tiendas Y a conseguir El billete Así que vamos Arranquemos Aquí, vámonos Allá van aquellos loquillos Ok, vamos a ver Cómo está este desmadre de las tiendas Ok, vamos saliendo De aquí del callejón Chequemos aquí Cómo está la onda Aquí hay una tienda Vámonos, vámonos directo A ver, a ver A ver, a ver Arrancamos Ya se armó, ya se armó Nos vio Abajo, abajo, mamacita Abajo Vamos a amarrar a esta cabroncilla Excelente Vamos a chequear aquí adentro ¿Qué hay por acá? Madre, no hay nada No hay nada Excelente Aquí está el billete Vamos agarrándolo A ver, este cabrón Muérete Vamos a meternos por acá Ok Ok ¿Qué pedo por aquí? Órale, órale, órale Aquí está, aquí está Aquí está el billete Vamos agarrándolo Perfecto Segunda tienda ya robada Vamos agarrándolo 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 Vamos a ver qué pedo aquí Aquí están las cajas, aquí están las cajas Ah, ah, esto lleva más trabajo Vamos a tener que poner aquí El taladro Aquí es donde va a tardar un poco más Pero ya lo estamos poniendo a trabajar Excelente, excelente Vamos a tener que cubrir el área Vamos a ver por acá qué más nos encontramos Hey, aquí hay plata Sí, mil dolaritos Madre, ya no hay más Vamos a chequear, a chequear Aquí ya no podemos entrar Y aquí entramos Perfecto Va cabrón Aquí está cubierto Muérete, muérete Vamos a ver, vamos a ver Están apagados Vamos a encenderlos de nuevo Excelente, excelente Vamos, 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 vamos Arranca, arranca, arranca Eso, vamos al otro ¿Están trabajando? Perfecto Me pegó de armas para poder letar balas ¡Vamos, cabrositos! Vientos, vientos, todo tranquilo por el momento. Todo trabajando por aquí, todo trabajando, los taladros, ¡está bien! Hay que mantener nada más el área tranquila, que no se nos vengan los polis. Bien, no viene nada, no viene nada, chequeemos. Aquí se paró, se paró. ¡Venla a encender! Bien, 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 bien. ¡Juega, juega, juega! Perfecto, a darle, a darle. Le falta poquito. Ya le queda poco, ya le queda poco. Chínganse, chínganse, cabroncito. Ok, ya abrió, ya abrió. $1.500 dólares. ¿Esto todavía le falta? Ya abrió, ya abrió, ya abrió. Permiso, permiso, cabrón. ¡Mirale! $10.000 dólares, retivo, espera a la furgón. Alguien ha dado un trofeo, sí le gusta el oro. Perfecto, tenemos, aquí nos dice esperar a la furgo. Así que vamos a tener que esperar que lleguen por nosotros. Aquí se viene la poli. Vamos a darle pala. ¡Cabrón, muérete! ¡Cabrón, muérete! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí se viene la pura bala. ¿Puedes escapar? ¡Calmado, calmado, calmado! ¡Calmado, que está lleno de poli ahí afuera! ¡Curramos! ¡A ver, chavito! ¡Policía, cabrón! ¡Oh, no! ¡Me dieron, me dieron! ¡Va a matar a este cabrón! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ahorita viene la ayuda, ahorita viene la ayuda! ¡Hey, ok, me están ayudando! ¡Calmado, calmado! ¡Por aquí va el asunto! ¡Tengo la vuelta! ¡Ay, cabrones! ¡Ya no hay ni la salida! ¡Vámonos! ¡Excelente! ¡Cuatro tiendas robadas! ¡Exitoso! ¡Perfecto, brothers! ¡Hemos robado las cuatro tiendas con éxito! Bueno, están calculando la experiencia Pasamos a más de dos Ya casi tres Así que vamos bien Vamos por el camino Vamos a coger por acá A ver qué nos da Vamos a conseguir color verde Hoja blanco ¡Excelente! Perfecto Cargando, cargando Bueno, brothers Creo que nos vamos quedando hasta aquí De verdad, gracias por estar dejando su like Dejen sus comentarios Que les está pareciendo Payday 2 Y vamos a seguirlo Si ustedes están dejando su like Y les está gustando Vamos a seguir Así que bueno Ya saben Soy MrBrotherTech Y nos vemos en la próxima Bye Y si no eres gamer Ya lo eres 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 Ya lo eres